El principal pedido que presenta el señor Ladi Álvarez es por la cuestión de las resoluciones de alcaldía en el mes de mayo por la cuestión de las fiestas de la provincia de Guaral que han emitido resoluciones yo creo que sin haber reunido el comité especial con decoraciones ese es el punto del comité especial de evaluación y creo que lo integra el alcalde, el secretario general lo integra un regidor, creo que es de Cultura creo que son 5 personas creo que es el gerente municipal el administrador, creo, son 5 personas y sobre ese punto creo que el día 9 se va a ver en Guaral ya prácticamente desde el año pasado ya se ha venido con la manía de las suspensiones que las vacancias a mí mismo por ejemplo me habían presentado dos vacancias ante el jurado nacional de elecciones que prácticamente no ha procedido porque prácticamente nosotros no hemos hecho ningún acto administrativo y por lo consecuente prácticamente se ha caído pero para mí particularmente es una pérdida de tiempo una pérdida de tiempo tenemos que ventilar cosas más urgentes para oral no enfrascarnos en suspensiones, en vacancias como al regidor Gerí a mi persona y a varias personas del entorno que estamos en la municipalidad que yo prácticamente lo veo no sé, yo lo veo mal bueno, a veces mira, te voy a decir directamente no que quiera salvar al alcalde o al funcionario pero mucho depende de los funcionarios que prácticamente no evacúan los documentos cuando uno se les solicita ahora, por ejemplo, recién en las últimas sesiones que estamos pidiendo documentaciones nos están entregando ciertos documentos pues te digo, a veces son los funcionarios los que prácticamente retrasan la labor por eso te digo, ¿no? como se llama en ese momento el alcalde ha agarrado y hace por intermedio del secretario general para que notifique a los funcionarios para que entreguen la documentación a su debido tiempo sí, tengo conocimiento que un ciudadano ha presentado una suspensión al alcalde por varias anormalidades que él ha visto y que no están de acuerdo a lo que lleva el consejo municipal así que, bueno, pues sucederá en ese día su pedido de ambos y según eso irá la votación de cada uno de los regidores sí, hay algunos puntos que realmente el alcalde de repente está fallando y claro, el reconocimiento a todo personaje que aquí en Guaral tiene que ser por alguna sesión de consejo y nunca se ha pasado ha sido siempre directamente es una falta, un error grave también de la alcaldía y son uno de los puntos que se va a ver y se va a tratar ese día el 9 de agosto como un día de la suspensión del señor alcalde ¿De acuerdo a que se suspenda al alcalde? Bueno, yo lo que fundamente el abogado tanto de una u otra parte tomaría la decisión de votar por cual sea correcto ¿Conición? Sí, la Comisión de Fiscalización ha pedido un documento al señor alcalde inclusive en una sesión de consejo y no se le entrega y ellos también si no pasan un informe también estarían en falta entonces por esa misma razón están pidiendo también la suspensión del señor alcalde ¿No se lo contempla en su río? Sí, el río contempla ese aspecto y entonces ellos han pedido a la comisión y bueno, lo han presentado y nosotros, bueno al verlos también hemos firmado la suspensión del alcalde ¿Y base a ese tema de sesión de consejo me imagino que usted y los otros regidores pues apoyarán el pedido de suspensión? Claro, porque hemos firmado hemos firmado y creo que es un compromiso que no está trabajando el alcalde o no está cumpliendo con lo que debe cumplir ¡Gracias!